¡Ay, pobre de favor! ¡Yo opino! Ya, 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 ya. No hace falta. Este señor ya me explicó todo. Voy a decirle a mi mujer. Ven, chiquita, vamos a decirle. ¿Y de dónde salió la niña? La regresó el carnicero. Lo sospeché desde un principio. Bueno, todo quedó arreglado. Tenía que ser así. Porque, mira, déjame explicarte. De ahí fue donde nació toda la confusión. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? ¿Antes de qué? Pues antes de que golpeara nuevamente al carnicero.